Fumiga, eso es lo que debemos decirle a la gente. Sí, tal como se informó en las últimas horas, a través de un flyer que elaboramos desde aquí de la comuna, hoy a partir de las 19 horas vamos a estar realizando un trabajo de fumigación integral, si se quiere de alguna manera, teniendo en cuenta que nosotros en las últimas semanas estuvimos haciendo algunas tareas de fumigación con un equipo propio nuestro, de menor porte, en lugares muy específicos. La idea de este trabajo que se va a estar realizando hoy es algo mucho más integral, que tiene que ver con hacer una pasada en todas las calles de la localidad, y en los espacios públicos, como son parques y paseos más importantes, como para poder abarcar la totalidad del pueblo. Bien, ¿y con qué se va a hacer, Santi? Esto se hace con una empresa que hemos contratado, que realiza este tipo de trabajos en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, y veníamos en contacto con esta empresa ya hace un par de semanas atrás, porque lo conversamos con otras comunas y municipios. La semana pasada se realizó un trabajo de similares características, aquí en la zona, por ejemplo, en la comuna de Montes de Oca, y lo que hacen ellos es hacerlo con un vehículo, es decir, se van desplazando por lo general con una camioneta, y con ese vehículo van haciendo la aplicación de este producto en las distintas calles de la localidad. Exacto, o sea que no lo hacen solamente en espacios públicos, sino por las calles de Carlos Pellegrini. Claro, se hace por las calles, en los dos sentidos, tanto este-oeste como norte-sur, y después también nos abocamos a espacios específicos, como lo son el Parque Sur, la Plaza Torcuato de Alvear, el Parque Alem, en la esquina del semáforo, lugares así del Parque Centenario, por ejemplo. Claro, en algunos de esos lugares ya se había hecho, por lo menos, pero con equipamiento propio de la comuna, ¿no? Sí, nosotros con equipo propio estuvimos haciendo en las últimas dos o tres semanas, ya en más de una oportunidad, tanto en el Parque Centenario como en la plaza, en el Parque Sur, y nos habíamos abocado a una serie de manzanas que nos habían establecido desde el ZAMCO, a partir de un caso que había de Demi en su momento. Sí, que es en proximidad del Parque Sur. Exactamente, sí, son algunas manzanas de la zona sur del pueblo. Bien, llevarle la tranquilidad a la gente que el trabajo que hace esta empresa, que contrató la comuna y que va a salir a la calle a partir de las 7, no genera ningún tipo de riesgo, de cualquier manera, sí se le solicita tener las puertas y ventanas cerradas. Sí, son medidas solamente preventivas y es como para que el trabajo se pueda hacer de una forma mucho más ordenada. El producto que se aplica es el mismo que utilizamos nosotros con el equipo nuestro, es un producto que provee el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud de la provincia, está aprobado, está autorizado y no genera ningún malestar, no ocasiona ningún inconveniente tanto a las personas como a mascotas, a plantas, no trae ningún inconveniente aparejado. Igualmente, digo, la vida a nivel de Pellegrini desde las 7 de la tarde va a ser absolutamente normal, no es que hay que estar metido en las casas, ¿no? No, no, no implica que haya que cerrar comercios o que haya que estar encerrado, simplemente si alguno justo en el momento en que ve que se acerca al vehículo, está en su casa y tiene la posibilidad en ese momento, en esos dos minutos posteriores, de cerrar una ventana o de tener la puerta cerrada, es conveniente, pero de suceder lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Bien, ¿se estima qué cantidad de horas demanda a esta recorrida? La idea es comenzar con el trabajo a partir de las 19 horas, estimamos que más tardara ya por la medianoche, por las 12 de la noche, estaría finalizado. Perfecto. ¿Y esto hay que repetirlo, digo, de manera gradual o no? Eso lo vamos a tener que conversar con la gente de la empresa, en virtud del resultado que veamos que arroje el trabajo, en principio se hace en una oportunidad y se va evaluando posteriormente, como te decía, cuál es el resultado que da, pero en principio con que se haga en una oportunidad a nivel general sea el suficiente.